Sol que brilla en los talleres de Viales de Andalucía Con ojitos de claveles en la tierra de Almería Allí brilla la luz primera y en vez de a tararear Hasta el día en que me muera yo te tengo que cantar Almería, un inmenso coral de tu hermosa bahía Almería, de tu virgen del mar, mi estrellita y mía Almería, tu paraíso de amor, tu mujer de San Flores Tu alcazada luz y tu abru andaluz Reina amor, eres tú para los españoles Son tus uvas, tus ceritos, desprendidos de tus cielos Que se van por todos sitios fregonando tus saleros Los metales de tu entraña son tu gloria y esplendor Eres lo mejor de España, Almería de mi amor Almería, un inmenso coral de tu hermosa bahía Almería, tu virgen del mar, mi estreñita y mía Almería, tu hermosa bahía Almería, tu hermosa bahía Almería, tu hermosa bahía Almería, tu hermosa bahía Por el cazada de luz y tu abru andaluz Reina amor, eres tú para los españoles 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 Reina amor, eres tú para los españoles